Pero, acompáñenme, porque no quiero que pase este programa sin decirlo, sin dejar plantada una pequeña banderita, la banderita argentina. Tenemos la obligación de la memoria, tenemos la obligación del pasado que nos enseñe lecciones. Otra vez, no. Son lo mismo. ¿Alberto y Cristina son lo mismo? No. Ella tiene un carácter megalómano, tiene un narcisismo autoritario. Él fue administrador de poder ajeno toda su vida, un hombre gris, al que le cayó la lotería de la presidencia. Así lo ven y así se lo contamos, te lo contamos, desde el minuto uno. Lo que le decían en el patria, ¿te acordás? Decía, che, este Rossi es un histriónico, mirá, mirá. Cuando yo te decía, inútil. Y lo llamaban así, me decían, no, para cómo lo van a llamar, vos no me creías. Le digo al amigo mío de cámara. Él no me creía. Decía, no, pará, Rossi, esto es un actin tuyo. No, es información. Inútil. Mirá, mirá lo que hace el inútil. Todos los adjetivos de un bullying permanente, el estilo de Cristina. El estilo de Néstor y de Cristina. Maltratar a todos los que tienen alrededor. Maltratan hasta los compinches. Lo maltratan a Parrilli. Imaginate a los que le tienen bronca. Fernanda Vallejos, con intención deliberada o no, la diputada que es el lado B de Cristina, es Cristina, es su imitadora. Fernanda Vallejos ha verbalizado en todas las adjetivaciones lo que piensa y lo que dice Cristina, puertas adentro. De Alberto, del gabinete, clarito. Por eso, venga. La Casa Rosada, otra vez, ante un déjà vu peronista. Son dos caras de la misma moneda. No confundirse. No hay un Alberto bueno y una Cristina mala. No hay un Alberto moderado y una Cristina autoritaria. Hay dos psicópatas del poder adueñándose de la Argentina de la peor manera. Y cuando digo adueñándose de la Argentina, es adueñándose de nuestros momentos. Paralizando al país por una pelea adolescente de caprichos de poder. Que nada tiene que ver con el hambre de la gente, que nada tiene que ver con tu laburo, que nada tiene que ver con las empresas, que nada tiene que ver con el futuro, que nada tiene que ver con los pobres. Son ellos. El país rehén de sus internas caníbales. No es la primera vez. El peronismo combatió sus diferencias con ametralladoras y bombas Molotov. La historia se repite, se da primero como tragedia y luego como farsa. Se repite como farsa. Dame imágenes. ¿Te falla la memoria? No te acordás. No estuviste, sos joven. No te lo enseñaron. Te hicieron leer los libros de Juan Pablo Feynman. O mejor dicho, te hicieron ver los documentales de José Pablo Feynman en el canal Encuentro. O sea, no entendiste la historia argentina. Solo por... Bueno, ahí te la muestro. Mirá. Mirá. Junio de 1973. ¿A dónde iban esos muchachos, esas muchachadas? ¿A recibir a Perón? La izquierda, la derecha, la masacre de Seiza. Acá están las fotos. Sí, estos son, muchachos. Estos fueron. Esto es lo que reivindicaban. Los montoneros echados de la plaza por Perón. Un Perón que jugó a la izquierda y a la derecha a hacer todo. A inventar golems. A inventar muñecos. Frankenstein. Que se devoraban a la Argentina en sus internas. ¿Y dónde están los buenos y dónde están los malos, los azules, los colorados? Esto ya pasó, muchachos. Esto ya nos pasó. Les pasó a nuestros padres. Les pasó a nuestros abuelos. Otra vez el peronismo no, ¿eh? Que nos arrebaten la república. Que nos arrebaten la democracia. Que nos arrebaten las instituciones. Que nos malversen la institución presidencial. Que tiren del mantel cuando quieran. Que derroquen presidentes. A nosotros que nos acusan de golpistas. De destituyentes. Son pura proyección psicológica. Son psicópatas del poder. Por eso han hecho esto. Porque no se bancan perder. Porque perdieron. Como una humillación. La derrota más estrepitosa de la vida peronista. Por lo tanto, Cristina, que no sabe perder. Como en una fiesta. Como una nena caprichosa. Apaga la luz, tira del mantel. Y si puede, cachetea a los novios. Esa es Cristina. Pero Alberto. Alberto Fernández. El transformista. Alberto. El de las 17 mil caras. Alberto. El que decía que era una psicópata Cristina. Alberto. Que le dedicaba tantos adjetivos. Como los que hoy le dedica Fernanda Vallejos. Alberto. No me va a volver a engañar. Termine como termina el presidente. Que tiene que terminar en 2023. Pero no con el auxilio de los rehenes de la interna peronista. Cuidado la oposición. Cuidado. Lo voy a hablar con Jorge Macri. Lo vamos a hablar con Cornejo. Cuidado la oposición. Con meterse en este juego perverso diabólico del peronismo. Siempre. El peronismo te obliga a elegir. Siempre hay uno más malo que el malo presente. Entonces te hacen elegir entre dos males. El establishment de este país. También te lo cuento. Se ha comido esa curva 20 veces. Yo lo llamo compradores compulsivos de buzones. A esta hora están repartiendo en distintos cafés. No, che. Pero mirá que si Alberto pone a un redrado. Si Alberto pone a un promercado. Si Alberto arregla con el fondo. Si Alberto se vuelve sensato. Si Alberto gobierna con los gobernadores. A lo mejor es el menem del siglo XXI. Paren, muchachos. Paren. Paren. Paren que esa hace mal. Prueben con otra. Mostrame a Perón. Mostrame a Perón echando a los montoneros de la plaza. Un déjà vu peronista. Escuchalo. En este mismo balcón. Y con un día luminoso. Como el de hoy. Hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces. Cuando les recomendé. Que ajustasen sus organizaciones. Porque venían días difíciles. No me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían. Ni en la calidad de la organización sindical. Que a través de 20 años. Pese a estos estúpidos que gritan. Esos estúpidos que gritan. Esos estúpidos que gritan. Era la juventud que había alentado Perón. La juventud peronista. Los montoneros. Que se retiraron de la plaza. Era el K. Los inventos. Los Frankenstein. Cámpora al gobierno. Perón al poder. Lo inventaron todo. Lo probaron todo. Malversaron la democracia. Esas eran democracias débiles. Con autoritarismo fuertes. Este era un líder autoritario. Un genio de la política. No me cabe la menor duda. Pero un genio fascista. Adoraba a Mussolini. Era militar. Llevó esas coordenadas a la política. Marcó la historia argentina a fuego. Hoy hablamos de él. Hoy le copian sus métodos. Hoy hacen golpes internos. Tiran del mantel. ¿Qué va a pasar ahora? El movimiento Evita. Que le responde a Alberto. La cámpora. Que le responde a Cristina. Grabois. Que le responde al Papa. Los sindicatos. Que se responden a sí mismos. ¿Qué tendremos? Trifulcas callejeras. Como vaticina. El patriarca peronista de la violencia. Eduardo Dualde. Que vaticinó enfrentamientos en las calles. Probablemente. Se dan cuenta. Es todo un gran juego perverso. Es esto. Mostrámelo. Un déjà vu peronista. Señoras y señores. Hay que quitarse. Hay que quitarse. La maldición de lo políticamente correcto. La maldición de lo políticamente correcto. Es que si decías esto. En otros tiempos de la Argentina. Eras un gorila insoportable. Sí. Soy gorila. ¿Y qué? Si ser gorila es decirles. Esto lo inventaron ustedes. Y se quieren secuestrar la democracia de nuevo. Y quieren secuestrar las instituciones de nuevo. Y no tienen ningún tipo de prurito. En llevarse el mantel con ustedes. Tenemos que denunciarlo. Como un todo. Son lo mismo. Aprendieron del manual. Se persiguieron con ametralladoras y bombas Molotov. Son destituyentes. Caníbales. Golpistas internos. La democracia. La democracia vale si es peronista. La democracia no sirve para nada si no lo es. Pénsalo. Piénsenlo. Y los opositores fundamentalmente. Tienen un rol fundamental. El antiperonismo histórico sucumbió al truco. No se dejen engañar. No nos dejemos joder la democracia. Ya venimos con Jorge Macri y con Alfredo Cornejo.